Escuchamos esta importante iniciativa que se está brindando para el tema de la pega de las calcamonías en donde indica la gratuidad de los pasajes. Escuchemos. ...con discapacidad. En una reunión que tuvimos en el mes de abril con todos los gerentes de las diferentes empresas de transporte que brindan servicios, Casagrande de Sausal, Casagrande de Acope, Casagrande de Roma, Casagrande de Paiján y la provincial, Casagrande de Trujillo, acordamos y después de ello también firmamos el acta de compromiso en el cual ellos aceptaban la gratuidad a nuestros hermanos con discapacidad. Es por ello que hay una ordenanza ya, la 005-2019, en el cual explica bien claro y al detalle sobre la gratuidad de todos nuestros hermanos sin distinción alguna para que se trasladen de una manera gratuita. Requisito fundamental, previa presentación del carnet de Conadis y automáticamente el hermano con discapacidad accede al pasaje gratuito. Yo me siento contento, feliz. Es una muestra más que estamos trabajando, estamos asumiendo compromisos y una vez más, todo no es fierro y cemento. También es esto con rostro humano y mi ideal es que esto perdure por muchos años más. En este caso, con esta pega de las calcamonías, se está de alguna manera reafirmando, pues ya que algunos malos conductores de alguna manera habían estado sacando la vuelta frente a esto y ya están bajo esta pega de la calcamonía, pues exigiendo en esta parte también los derechos de nuestros hermanos con habilidades diferentes. Claro, en cuanto a los gerentes hemos tenido un diálogo cordial, un diálogo alturado y hemos sido claro. Vehículo que falta el respeto a nuestro hermano con discapacidad de acá, del terapuerto de Casagrande, automáticamente el hermano con discapacidad tiene que hacer su demanda respectiva para que esa unidad tenga la sanción correspondiente porque no podemos permitir más en estos tiempos de cambio, de inclusión social que se siga maltratando, se siga atropellando los derechos, porque yo como alcalde también yo tengo una hermana con discapacidad, entonces no permitiría jamás que de otra manera agredan o falten a su derecho. Yo de antemano un mensaje a todo el distrito de Casagrande, sus anexos, que ya es una realidad y que todos los hermanos con discapacidad pueden trasladarse a diferentes puntos de nuestra provincia de Acope y también a Trujillo, como se siguen, trasladando muchos hermanos con discapacidad totalmente gratis. Espero que los gerentes al ver este reportaje y también los choferes que ven acá presentes, que estoy hablando con ellos, tengan la educación y la amabilidad de atender correctamente a nuestros hermanos con discapacidad. Muchas gracias. ¿Qué le parece a usted la iniciativa que se está teniendo con la pega de carcamonías en los vehículos? Sí, es buena, es buena, muy buen principio al usuario, al respeto siempre al pasajero. ¿Usted está de acuerdo? Tiene su unidad móvil y usted te está solicitando el tema de su carcamonía. Qué buena iniciativa, le felicitamos. Sí, es muy buena, muy buena, en todo. Gracias. Regálenme uno. ¿Uno? ¿Todo? Ok, cuatro.